Una especie de santuario marginal en el que comulgan peligreses de todo tipo. Que lejos de ir a confesarse, utilizan las cámaras de crónica para seguir pecando de bizarros una y otra vez. Estamos ahora con Marcelino Rodrigo, muestra un juego que él jugaba en los años 60. Y según dice, le gustaría que los chicos de hoy pudieran verlo y dejar la compu. La verdad que en España es una locura como la quieren. ¿En serio? Sí, sí. Y hace poco viven unos productores que yo al momento estaba accidentado, no pude venir a hablar con usted. Así que... ¿Para contestarme para Antena 3? Tarpita, soy yo. Bueno, le mandamos un saludo a Antena 3, Televisión Española, ¿eh? ¡Hola, hola! ¿De qué se trata esto? Esto se trata un juego que jugamos en el 61-62. ¡Se equivocó! Este se juega así, yo lo voy a llevar... Acá, acá, adelante. Yo lo voy a llevar así, a ver, para que no se cabe. El juego camina así, la rueda va caminando. Este jueguito está pasando más de una roce. ¿Eh? Que muchos van a recordar este juego, ¿eh? En aquella época. Este juego tiene su trance. ¡Oh, horror! ¡Mira a pesar! Y al momento que está dando acá, se va poniendo un tropiezo, por ejemplo, se tiene acá. Esta vuelta tiene que dar la vuelta a él, en ese recubeto. Viene otra cosa y tiene que subirla para él. ¡Fue un desastre! ¡Ah, no te lo viste, no te lo viste! Este juego es de mente. O sea que las cosas que le vamos a poniendo nosotros acá, se le van a poner cosas que ellos van a tener que dibujar. El señor también canta, pero no trajo en la pista, ¿no? No. Bueno, estamos en Catara Capela. Dios no lo permite. Cada mañana cuando otra raíz te... ¡Los dejan en ilusiones! Que se me llene la boca. Como dicen los pibes de ahora, en lo de Anabella hay de todo como en botica. Hasta un imitador de Elton John que trabaja en la Secretaría de Medio Ambiente. Y viene a contaminar la tele con sus pavadas. Bueno, estamos ahora con Elton Báez, más conocido como Elton John. Y nos seguimos con un aplauso. Me dicen El Tumbao. ¿El Tumbao? Sí, sí. Porque a Elton John le decían... ¿Cómo es? El Toallón. Y yo soy el... Como soy Elton Báez, me dicen El Tumbao. El Gabino es lo más grande, el buen corazón. O sea, de día es chofer de la Secretaría de Medio Ambiente. Y de sábado y domingo trabaja de Elton John. Sí, de Elton John no sé, soy asadero también. ¿Quiénes pañales? Espero que si tiene un poco de dignidad presente la renuncia. Con semejante panorama a la gestión mediática del hombre hormiga en lo de Anabella parece de lo más digno. Por lo menos este tipo se mantiene bien a sus principios y va ganando terreno sin prisa pero sin pausa. Como las hormiguitas, ¿viste? Mi forma de llegar a los chicos es así. La forma así como van al colegio. Los chicos van yendo y van cantando de repente. De repente, para la hormiga. De repente, para la hormiga. Por ahí no está bien. Por ahí no está bien. Pero eso es una música de marco blanco. No, no, eso ya es... Disculpame viejo, bancatela. ¡Ay, qué divertido! Muy gracioso, muy gracioso. Me dan papás de miedo. La verdad, al biserro santuario solo le faltaba un pastor que esté a la altura de los acontecimientos y parece que Anabella lo encontró. Bueno, no será pastor, pastor, pero tiene todas las condiciones, ¿eh? Es un chamullero de ley. ¿Cómo sería la mano? ¿Vos excitaste a las mujeres con la verdad o las seduciste? No, no, yo eso, eh... Exito a las mujeres. ¿Ah, sí? Sí, ¿no te diste cuenta vos de eso? Exito más o menos a... Más o menos a una distancia a cien metros. Ya saben que estoy cerca. Bueno, que lo hagan. Chica, voluntarias, necesito voluntarias. ¿Y cómo sería? ¿Vos la mirás y la mujer qué tiene que hacer? ¿Qué es eso? ¿Vos te diste? ¿Vos, vos, 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 en un momento, ¿estás excitada si decísme la gracia o no? No. No, 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 no. Miráme la cara. ¿Me estás mintiendo? Tal vez es porque estás muy cerca, Tuto. ¿Por qué no te vas a matar en una cuadra? Fuera, fuera. Chuchu, chuchu. Ahora sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Si el excitador profesional trataba de cumplir con su cometido, por el estudio de Anabella comenzó un desfile que cualquier televidente distraído lo hubiera confundido con los festejos de Halloween. Si hay hombres que se están posturando, porque acá hay muchos gays, ¿eh? ¡Hola, mi amor! ¿Quieres caminar? Sí, caminando por eso. ¿Para vos caminando? No, para acá. ¿Qué es el foco? ¿Estás excitada? Tenés un brillo muy particular en los ojos. ¿Estás excitada? Decirme la verdad. Soy una señora grande. ¿Sí? 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 Sí. Ahí está, sí. ¿Ves? Ahí está. Me estás jodiendo, yo le... Hola, papi, ¿cómo estás? Una chica nueva que ingresó. No, hombre, no, hermano. Yo ya te estiro como en la boca. Bueno. Así termina nuestro recorrido por la Basílica de Santa Anabila, protectora de los bizarros. Ellos son los santos y nosotros los mártires. Que Dios los perdone. Una locura. Desmentimos que el hombre hormiga haya sido el caballero rojo en una época. Era el único que le faltaba. Por eso no hay que casarse entre filmes. Por eso no te gustó el sonyón, ¿eh? A mí me exitó. Disculpa. Pero no cansaba. ¿Cuál es el himno gay por excelencia? ¿El himno gay? ¿Gloria gay? ¿Gloria gay? Sí. Sí, claro. Claro. Pero yo sobreviví a todo. ¿O soy lo que soy? ¿Resistiré? ¿O soy lo que soy? Sí, en realidad sería aguantaré, ¿viste? Contra viento y marea. Ay, qué lindo. ¿Cómo te dicen? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? A mí me dice, fue contra su voluntad y bueno, contra la pared.